Hola a todos bienvenidos al canal que tal lleváis la semana mucho frío verdad de esta semana santa yo tenía pensado salir a grabaros pues alguna cosilla de semana santa pero con el frío y la lluvia que está haciendo pues al final me ha echa para atrás para verlo subido en otro canal que es en este caso el de más bien en MSWillyTV pero vamos a echar un vistazo a tenemos promociones ofertones puede ser que te interesen por tiempo limitado y recordar que hasta el 31 de marzo si compras PARSAI en línea los gastos de envío son gratis debes poner el código PARSAI24 una vez que está registrado aparece el código en el resumen del pedido pero vamos a ver este altavoz bluetooth que nos dice que está rebajado un 43% de 20 vatios que es compatible con los smartphones y las tablas habituales 12.99 son 10 euros menos si alguno tenéis en comentarios puedes decir que tal va para aquellas personas que anden detrás de la marca Silvercrest pues que tenga más información al respecto incluye un cable de carga USB para USB tipo C, el Aus-In de 3,5 milímetros tiene función luminosa RGB, conexión USB tipo C, la entrada que os he comentado de 3,5 milímetros y la batería integrada podéis disfrutar hasta unas 4 horas de música pues este por unos 13 euros 12.99 pues le tienes disponible actualmente en la web de Lidl España malos gastos de envío por pedido a los estándar de 3.99 recordar y ya sabéis las páginas que os comento os comentaré en el canal principal para ahorrar y dejamos una lámpara LED de luz diurna de 40% más barato costaba 21.99 en alguna ocasión os lo ha comentado pues la han rebajado a 12.99 genera la impresión de luz natural en el caso de que andes detrás es de 9 vatios los lúmenes 480 el cable de 2 metros interruptor de encendido y apagado 448 gramos pesaría y os digo las medidas 15,6 x 24 x 3,8 centímetros con base desplegable para instalarla pues esta lámpara LED pues la tienes disponible actualmente en la web de Lidl España nos vamos a los cuchillos Russell Hobbs el juego de cuchillos con taco magnético costaba casi 50 euros está a 17.99 durante pues estas horas de ofertones nos incluye 5 cuchillos el taco magnético, el cuchillo cocinero, el de pan, el de trinchado, el utilitario y el de verduras en total pesa casi 1.600 kg y si tenías este juego de cuchillos pues en comentarios viene bien vuestra opinión que tal es nos vamos a una sauna facial que en alguna ocasión la lleva a tienda es de la marca Vitalmas potencia a 600 vatios es un 3 en 1 costaba casi 60 euros está a 19.99 en el caso de este artículo tiempo máximo de funcionamiento 40 minutos el depósito son 200 mililitros pesa casi 6 kilos para un ambiente agradable, fresco, limpieza os digo las medidas 15,9 x 16,8 x 5,3 centímetros nos genera partículas pues para abrir los poros puedes llenar el agua con aceites esenciales y le tienes por unos 20 euros estas horas en la web de Lidl España y el último artículo de ofertones que nos ha puesto pues este radio despertador que costaba casi 70 euros está a 34,99 funciona con batería es de la marca Philips en alguna ocasión os lo he comentado tiene, es digital, pantalla led, temporizador que va desde 15 a 120 minutos se puede aplazar la alarma en intervalos de 9 minutos hay dos alarmas, es estéreo pesa 300 gramos y nos incluye el cargador inalámbrico y un punto de carga USB como os he comentado es de la marca Philips estos son los 5 artículos de bazar que tenemos estas horas de Semana Santa en promoción hay otros en la web pero ya sabéis que Lidl lleva todo el mes de enero, febrero con desplodeis, ofertones, en noviembre y demás que paséis una buena Semana Santa y recuerda si alguno de vosotros tenéis alguno de estos en comentarios viene bien vuestra opinión hasta la próxima